Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán y vamos a hablar sobre la perturbación número 2 y que nos dice el Centro Nacional de Huracanes. Vamos a observar también cuáles son las probabilidades de formación para los próximos días y cómo se desarrollará este sistema de tormentas que ha salido de las islas de Cabo Verde y ha atravesado ya o está atravesando actualmente el Océano Atlántico Central con dirección al Caribe. Para que ustedes comprendan, este sistema de tormentas se ha topado con un sistema de baja presión a medida de que salió de las islas de Cabo Verde y se dirige con dirección oeste o por lo menos se dirigía. Pero al encontrarse aquí a unas 2.000 millas de la costa de Surinam, se ha encontrado con un sistema que ha hecho cambiarle de rumbo. Actualmente, para los próximos días se espera y tiene una probabilidad del 20% de formación ciclónica para los próximos 5 días. Esta onda tropical se encuentra bastante alejado de las islas de Barlovento y continúa produciendo lluvias y tormentas eléctricas totalmente desorganizadas. Se pronostica que este sistema interactuará con otra onda tropical al este durante los próximos días y es posible de que se produzca un desarrollo gradual más adelante en esta semana, mientras que el sistema en general se mueve a una velocidad de unas 15 millas por hora a través del Atlántico Tropical Central. Bueno, ¿qué sucede? Aquí tenemos las imágenes de cómo se encuentra actualmente. Lo podemos observar aquí. Vamos a ver si podemos realizar un poco de zoom para que ustedes puedan observarlo mejor. Pero son estas tormentas que están totalmente desorganizadas aquí en el área. ¿Qué sucederá? Para los próximos días tomará rumbo hacia el arco de las Antillas Menores y ahí, cuando llegue a la zona del Caribe, comenzará a producirse este desarrollo gradual. ¿Qué sucede? Que luego, al ingresar al Caribe, aumentará un poco sus probabilidades y no solamente eso, pero según los modelos que se plantean ya a temprana edad, podemos ver que en esta zona hay unos vientos cortantes que desfavorecerán el desarrollo ciclónico, lo cual que para cuando llegue a la zona de Puerto Rico, disminuye muchísimo su capacidad. Y no solamente eso, estará dejando lluvias importantes en la costa de Puerto Rico, en la zona este de Puerto Rico, y se disminuirá. Pero al ingresar en República Dominicana, esta zona se verá muy afectada por las grandes cantidades de lluvia y estará dejando una cantidad de precipitaciones superiores a los 100 milímetros. Algo que es preocupante y puede causar anegamientos repentinos y desbordamientos de ríos crecientes e importantes en toda la zona de la República Dominicana. Hay que tener en cuenta esas cuestiones, ya que para los próximos días puede estar dejando. ¿Cuándo se verá esto? Aproximadamente a principios del fin de semana, es decir, fin de semana, viernes o sábado, e inclusive el domingo ya estará llegando. Luego de ahí en adelante hay que esperar para ver cómo cambian las variables de los modelos matemáticos y cómo está todo esto organizado. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.